¡Destruyes todo lo que tocas! ¿Por qué ese afán, Megatron? ¡Porque todo lo que toco es alimento para satisfacer mi hambre de poder y de venganza! ¡Pues en ese caso te voy a dar un buen postre! ¡Un poco más y lo logras, pero no fue suficiente! ¡Ahora nadie me detendrá! ¡Ya estás viejo Megatron! ¡Te destruiré y te venderé como chatarra! ¡ ап mí me yaa ¡Ahora nadie me detendrá! ¡Ahora nadie me detendrá! ¡Ahora nadie me detendrá! Mediocre Chatarra Mediocre Chatarra Mediocre Chatarra Mediocre Chatarra Medio Chatarra 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!